Con respecto a las autorizaciones, me parece que tenemos que diferenciar. Una cosa es estar dentro del país, circular en el país, y otra cosa es circular al extranjero. Claro. Para circular en el país, ¿se requieren autorizaciones? A ver, ahí hay requisitos. Si van los dos padres juntos, no. No, pero si va un padre... Ah, claro. Si van los dos padres juntos, tienen que ir con el certificado de nacimiento, DNI... Uy, me olvidé el certificado. Uy, me olvidé... Tienen que ir con toda la documentación de los hijos. ¿Cuando vos salís de viaje en la Argentina? Sí. Vos tenés, siempre tenés, adentro, juntos, adentro, en la Argentina, o afuera, tenés que ir con el certificado de nacimiento, DNI, del hijo. Podría circular con el abuelo, con un tío. Yo, tío, tengo que llevar toda la documentación de mi sobrino, y a su vez una autorización de los progenitores. ¿Y esa autorización dónde se hace? Se hace una escribanía. Ah, bien. ¿Me explico? Sí. Entonces, pero para circular dentro del país. Bien. Ahora bien, puede ir un padre, sí, y un padre no. Supuente que un papá tiene 15 días de las vacaciones, primero una semana de invierno y otra semana de invierno tiene otro. Y el nene tiene la suerte que va a viajar las dos semanas. Sí, o por ahí están juntos y uno se tiene que quedar trabajando. También. Y viaja a la otra persona. Totalmente. De otro padre. En ese caso, sí, necesita toda la documentación que estamos remarcando siempre, acreditar el vínculo, porque el progenitor tiene que acreditar el vínculo con el menor de edad, con esa persona, que es el hijo, y él es el padre o madre, y tener la autorización del otro. Progenitor, también para circular. Obviamente que para salir del país hay muchos más requisitos. Que sí, a ver, ahí hay que tener la opción de evaluar. Si no viajan los dos progenitores juntos, estando juntos o separados o lo que fuera, viaja un solo progenitor con esa persona menor de edad, tiene que tener una autorización judicial. Perdón, una autorización judicial o una autorización del progenitor. Esto se asemeja a que si el progenitor, que no viaja, va a la escribanía o va al registro que certifica firmas acá dentro del Poder Judicial, que está en Chacabuco, al lado del ACA, en la ciudad de Tandil. Sí. Al fondo, se pueden hacer esas autorizaciones. ¿Chacabuco? Perdón, Chacabuco no. Rodríguez y Belgrano. Sí, al lado del ACA, en Chacabuco no hay ninguno. No, en Rodríguez y Belgrano. Sí. Ahí Rodríguez y Belgrano, vas allá al fondo y ahí firmas la autorización. O lo haces en un escribano notario público, la autorización. Bien. Obviamente que tenés ahí diferentes opciones. Tenés para ese viaje específicamente, determinando el lugar y fechas, o en el caso del notario, vas a poder hacer una autorización abierta hasta la mayoría de edad. Ah, bien. A nivel judicial se puede hacer con plazos. No, a nivel judicial se hace generalmente con plazos. Nadie la va a dar y limita hasta la mayoría de edad. ¿Pero por escribano? Por escribano se puede hacer hasta la mayoría de edad. Acá hay que tener en cuenta que cuando yo lo hago en un escribano, puedo también elegir, yo te autorizo para que viajes este viaje a este lugar. Y en esa autorización también se pone que se autoriza a ese progenitor, a ese adulto o el adulto que viaje con ese menor de edad, a que realice o pueda tramitar diferentes documentaciones, como por ejemplo un nuevo pasaporte, un nuevo documento, ir al consulado, asistirlo en cuestiones de salud, porque vos tenés a un menor de edad. Fuera del país, y necesitas que el adulto responsable firme determinadas cosas. Se pierde el pasaporte, te lo roban, no lo fuera. ¿Qué haces? Te tienen que mandar acá el documento, termina siendo un caos. No, lo podés tramitar allá, pero en las autorizaciones notariales se pone esa cuestión. Veo. ¡Gracias!